En el disco plateando de la luna, en las hebras arquetradas de tu estela, como un duelo vaporoso se destila, el retrato de tu imagen bendecida, a las brisas que acaricia tus mejillas, a un susurro deslizante de las aguas, nos transforma en un canto melodioso, cuando rocen el arminio de tu cara. Ese suave perfume de tu cuerpo, muerde blanca paliativa de mi alma, el finísimo aroma de las flores, pero en casa nadie escribe y escora calma. En el agua cristalina del arroyo, que al volver entre las piedras se hace un canto, se le inspiraron los nombres de tus risas, sinfonía genial de mi encanto. Cuando veo la blancura de tus manos, me recuerda la expresión de aquel poeta, que decía que había música en las manos, y las tuyas son sonoras por lo inquietas, el resumen divino. El vino de las artes, se condensan formando tu hermosura, esos sirios de llamas tremolantes, que a tu cuerpo presión pero de tesura. Ese suave perfume de tu cuerpo, muerde blanca paliativa de mi alma, el finísimo aroma de las flores, pero en casa nadie escribe y escora calma. En el agua cristalina del arroyo, que al volver entre las piedras se hace un canto, se le inspiraron los nombres de tus risas, sinfonía genial de mi encanto. Gracias.